A la altura de la salida a Guaquillas, una gran caravana esperaba al candidato presidente economista Rafael Correa Delgado. Eran cientos de simpatizantes que se dieron citas al lugar y como demostración de respaldo al candidato presidente. Con banderas, pitos, cantos que decían ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Llegó acompañado de los candidatos asambleístas por la provincia del Oro, asimismo al parlamento andino. A su llegada a nuestro cantón saludó con todos quienes lo esperaban en las diferentes calles y avenidas. Hasta llegar al sector de las cinco esquinas donde de igual manera le esperaban muchos simpatizantes para escuchar su discurso y propuestas. A continuación un extracto de lo que mencionó. Nadie respetaba la constitución y los gobiernos temblaban ante los tirapiedras, ante estos garroteros. Ahora con la revolución ciudadana todos cumplimos la constitución y este gobierno no tiembla ante nadie. Así que mi compromiso arenilla, por gritos, ladridos de estos tirapiedras, que mientras yo sea presidente no permitiré que se rompa nuevamente la constitución. No permitiré que le roben el derecho de nuestros niños a la escuela. No permitiré que le roben el derecho de nuestra comunidad a la salud. No permitiré que le roben el patrimonio del pueblo ecuatoriano, quebrando estas mafias, las empresas públicas. Con esta revolución protegeremos la constitución y el derecho del pueblo ecuatoriano, compañeros. Pero, compas, son cinco asambleístas por la provincia del Oro. Nadie se me baraja. Nadie se me arruga. Nadie se me va de la bicicleta. Todo, todito 35. Todo, todito, votamos 35. Votan por las asambleas, votan por Rafael. Todo, todito. ¿Por qué nos quieren volver al pasado? No es que ahora hay altos impuestos, ahora pagan sus impuestos. No es que ahora se rompe la constitución, ahora se cumple la constitución. No es que no se respetan los derechos, se respetan los derechos de nuestros niños a la educación, a la salud. Ya no tienen secuestrados los servicios básicos de la patria. Y esas mafias que saquearon a nuestro país quieren volvernos al pasado. El pasado nunca más. De aquí para adelante, esta revolución no la para nada ni nadie. Así que Arenillas, querida, con infinito amor, con profunda convicción, este 17 de febrero, todo, todito 35. ¡Que viva Arenillas, que ve el oro y hasta la victoria siempre!